A ver, este, vamos con, a ver, Stephanie, ¿qué temas estábamos viendo la semana pasada? A ver si te acuerdas. Perdón, la clase pasada, el día martes. Stephanie, ¿estás ahí? Este, suma de heterogéneas y sustracción de fracciones homogéneas. Muy bien, muy bien. Ya se ha estado atenta, Stephanie. ¿Y si lograste resolver todos los ejercicios de la práctica? Stephanie. Stephanie. Sí, ¿sí lograste resolver todos los ejercicios de la práctica anterior? Me faltan las cuatro, las cinco y las seis. Ya, ya, entonces, este, los que no me han mandado todavía por el WhatsApp, me lo mandan para poder revisarlo. Y si es posible, en el grupo me parece que ahí han estado mandando, ¿no? Si lo mandan en el grupo también. De ahí también, este, lo entro y yo lo... ¿Ya? A ver, chicos, vamos recordando la multiplicación de fracciones, ¿ya? Voy a... Voy a compartirlo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, chicos, ¿están viendo mi pantalla ahora? ¿Sí? Sí. Ya, chicos, vamos recordando la multiplicación de fracciones, ¿ya? Nos dice que para multiplicar fracciones se multiplican... A ver, ¿está alguien que me ayude a leer? A ver, Robinson, a ver, ¿me ayudas a leer? Ya. Multiplicar fracciones se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí. Ya, muy bien, Robinson, gracias. Entonces, con lo que nos ha explicado Robinson, esto quiere decir que nosotros vamos a multiplicar los numeradores entre sí, ¿verdad? Y aquí está el resultado, que sería A por C. Y eso iría en el numerador. Y bien, vamos a multiplicar los denominadores entre sí, ¿verdad? Y acá nos tenemos B por D. Eso ustedes ya lo saben, hemos hecho prácticas. Para recordar, ¿no? Como estamos en un repaso, es importante que ustedes se queden con estos conocimientos y no se olviden, ¿ya? Ahora, ya espero les haya quedado claro eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no hay dudas, entonces pasamos a... A ver, vamos compartiendo la otra imagen. Ahí está. A ver. Tenemos acá un ejemplo, ¿ya, chicos? Como yo les... ¿Sí se ve ahora mismo? ¿Ya? Sí. Ya. Tenemos aquí un ejemplo donde no ha multiplicado de frente los numeradores y denominadores, sino primero ha simplificado, ¿verdad? Yo les había enseñado también así que nosotros con el fin de simplificar o de buscar un factor común tanto en numerador como en denominador, buscamos repetir las fracciones para así poder llegar a la respuesta más rápido, ¿no? En este caso han empezado sacando mitad, ¿no? Con las flechitas que están de azul ha simplificado el 2 y el 4, ¿cierto? El 2 en el numerador y el 4 en el denominador. Ha sacado mitad ahí. Y en las rayitas de rojo ha sacado terce ahí, ¿verdad? 3 novenos. Ha simplificado 3. Terce de 3, 1. Y terce de 9, 3. Y luego ha multiplicado los factores que nos quedaron, ¿no? En el numerador nos quedó 1. 1, 1. Ahí está. Y en el denominador nos quedó 2 por 3, ¿verdad? Esos números que entre comillas quedan se multiplican, ¿no? Entonces sería 2 por 3, 6. Y nos saldría un sexto. Por eso hay que buscamos los numeradores y denominadores que tengan factores comunes y simplificamos. Recuerden que no pueden sacar en el numerador mitad y en el denominador mitad. Eso no sé. Han habido casos de chicos que se les ha ido en esa parte y han simplificado así, pero eso no se puede. Tienen que sacar el mismo factor en numerador y denominador. ¿Ya, chicos? Ahora vamos recordando la división, ¿ya? La división de fracciones. No, nunca es malo, chicos, volver a ver lo que ya hemos visto, ¿no? Lo que ya hemos tocado, esos temas. Es importante que ustedes siempre estén recordando, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No, chicos? No. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos con la... ¿Sí ven ahora en mi pantalla la división? Sí. Sí. Tenemos aquí dos ejemplos. ¿Se acuerdan que en la división yo les dije que la fracción que estaba en la izquierda era la fracción dividendo? Vamos a señalarla aquí. Esta es la fracción dividendo, ¿cierto? Y ahí está el número. Y la fracción de la derecha es la división dividida. Y en la resolución vemos que... ¿Qué fracción se ha invertido? A ver... A ver... A ver... Libia, ¿Libia estás ahí? ¿Libia? No entra Libia todavía. A ver... A ver, Carlos, Carlos, Carlitos, ¿estás ahí? Sí. Ya, a ver... ¿Qué fracción ha invertido aquí en la resolución? ¿Qué fracción se ha invertido? ¿La fracción dividida? ¿La fracción dividida? ¿La fracción dividida? El 4 quinceavo. Ya. ¿Y qué nombre tiene el 4 quinceavo? 15 cuartos. Ya, queda en 15 cuartos. Esa fracción se tiene la fracción divisor, ¿verdad? Ajá. Ya. Una vez que se invierte, que ha quedado dividida a una... A una multiplicación de fracciones, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, como les había explicado anteriormente, un método para poder reducir un poco más rápido las fracciones y hacer más ágil el desarrollo, podemos simplificar. Simplificar, sacamos un mismo factor, tanto en numerador y denominador. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí, miren, ha simplificado el 2 con el 4, ¿no? A ambos les ha sacado mitad. Entonces, queda 1 en el numerador y en el denominador queda 2. Ahora, el 15 cuartos, ¿verdad? También lo ha simplificado. Y ahí ha sacado tercia. Entonces, la respuesta nos sale 5 medios. Entonces, en el 2, ¿cuál es la diferencia con el ejemplo anterior? Que solo hay un número entero con fracción, ¿no? En la fracción dividida, en el 2, no hay una fracción. Pero eso no cambia. No tiene ningún efecto. Es lo mismo. Porque la que cambia, la que se invierte mejor, es la fracción divisor, ¿ya? Esta fracción es la que se invierte, ¿cierto? Entonces, una pregunta. A ver, para... A ver, Jarly, ¿estás ahí, Jarly? Sí. Ya, Jarly. En el caso de que en la fracción divisor nos dieran el número 12. Ahí, el que lo estoy anotando en la pantalla. ¿Qué sería el verso? Si lo invertimos, ¿cómo quedaría? 12 con... Pongamos que... Bueno, el denominador es 1 ahí, ¿verdad? Si no, no se invita acá. ¿Cuál sería el... Si lo invertimos, ¿cómo quedaría el 12? Un doceavo. Un doceavo, ¿cierto? Esa propiedad la vimos también que era la propiedad... ¿Cierto? Ya, muy bien. Pero eso sería el caso de que si la fracción estuviera en la fracción divisor. Pero en este caso, no. Entonces, por lo tanto, el tres cuartos, ahí vemos ahora acá en la resolución, vemos que se ha invertido, ¿verdad? Ahí lo invierte y queda como cuatro tercios. Una vez nosotros lo vimos, se multiplica ahora, ¿no? Y realizamos el procedimiento que ya es más fácil, ¿no? Simplificar o bien multiplicar de frente. Son números pequeños normal. Multipliquen de frente. Numerador con numerador y denominador con denominador. Y si en la respuesta hay algo que simplificar, lo hacen. Si no, en simplificar, ahí como lo están... Como lo estábamos hablando en los anteriores, les va a salir la respuesta más... Ya no tienen por qué estar simplificando, ¿no? Entonces aquí, miren, ha multiplicado doce por cuatro. Y en el denominador es uno por tres, ¿no? Pero se sobreentiende que es uno por tres, entonces solo es uno por tres. Y empezamos a simplificar, ¿no? Como en el denominador solo el tres tiene tercia, entonces vamos a usar el numerador doce. Porque cuatro solo tiene mitad. Y no puede simplificarse con el tres. Entonces ha simplificado con el doce. Ahí está. Entonces, ¿cuánto quedó? Cuatro, ¿verdad? Entonces, en el numerador nos quedó cuatro por cuatro, que es dieciséis. Y en el denominador nos quedó uno. Y como ya les estaba diciendo cuando le pregunté a Yarley, ese dieciséis sobre uno se sobreentiende y solo quedaría dieciséis la respuesta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte, chicos? ¿Sí? Ya, muy bien. A ver. Pero ustedes saben que la división tiene otra representación, ¿verdad? Hay otra forma de poder presentar la división. ¿Qué sería la que está aquí, no? La de extremos y medios. Bueno, ya les dije cómo se llama. Pero es extremos y medios, ¿ya? ¿Sí se acordaron, verdad? ¿O alguien no se acordó? Sí, me acordé. Ya, muy bien. En este caso, la división primero estaba así, ¿no? A ver. Hola, profesora. ¿Recién empiezan? Sí, bueno. Hemos explicado la multiplicación y ahora ya estamos por la división de Nicole, ¿verdad? Nicole, ¿me estás hablando? Sí. Pero no hay ningún problema. Este, sí, sí, entiendes lo que es la multiplicación y la división, ¿no? Al multiplicarla en fracciones. Solo estamos recordando nada más. Todavía no hemos resuelto ejercicios, hija, no te preocupes. Pero la práctica, la práctica, ¿sí ya la has visto? ¿La tienes? Sí. ¿La práctica de esta clase ya la has visto en el grupo? ¿Cuál de este? Sí, de esta clase. Sí. Este, usted ha puesto, en la plataforma usted ha puesto, este, dos videos, diga, de repaso. Sí, la he visto. Ajá, sí, eso ya, eso es previo a lo que estamos, a estas clases que estamos llevando. Ya. Ah, ya, profesora. Ya. Entonces, seguimos explicando. Ya, Nicole, este, atenta, ahora sí, ¿ya? Estamos explicando. A ver, Nicole, ¿qué es la clase que entra? A ver. ¿Cómo se llama esta forma de representar a las fracciones? Esta que estamos, que estoy mostrando en la pantalla. ¿Te acuerdas? Un poquito. Ya, a ver, ¿te acuerdas el nombre? ¿Te acuerdas cómo se llamaba esto que estoy, que voy a encerrar ahora? A ver. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿La forma de la oreja? No, a ver. A ver, a ver, ayúdele. A ver, Brian, Brian, ¿estás? Sí. A ver, ¿a qué compañero se llamaba esa forma de representar la división de fracciones? Extremos y medios. Extremos y medios. Muy bien. Sí, Nicole, ¿sí te acordaste? Sí. Ya, extremos y medios. ¿Dónde? Rojo. ¿Qué vendría a ser lo de rojo, este, Robinson? Los extremos. A ver, los extremos. Y a ver, este, a ver si está atento, a ver. A ver, Francisco, ¿estás ahí? Sí, profesora. Lo que está, hay que ver esos números. Profesora, no lo escucho muy bien. Ah, B y C, B multiplicado por C. Robinson ya nos dijo que lo que está de rojo son los extremos. ¿Y lo que está de azul? Los medios. Los medios. Muy bien, ya. Entonces, ahora, este, yo les iba a representar, miren, la fracción, primero, la división de fracciones, primero nos la dieron así, ¿verdad? Así. Así. Esa es la interpretación que mostramos anteriormente. Pero si nosotros vamos a aplicar extremos y medios, o también llamado fracción de una fracción, también es otro nombre, ¿ya? ¿Qué haría? Como está encerrado aquí de verde, ¿no? Entonces, para multiplicar estos, bueno, para desarrollar estos extremos y medios, los extremos que multiplicamos van en el numerador. ¿Ya? Ahí está indicado, A por D. Y los medios van en el denominador. ¿Ya? Entonces, ahí se generó la complicación y empezamos ahí a simplificar, o bien multiplicamos, como les decía, numerador con numerador y denominador con denominador, y luego simplifican. Siempre, chicos, pueden ver si es que se puede simplificar, ¿no? Nunca dejen ahí la respuesta, ¿ya? A veces hay números grandes que se pueden seguir simplificando. Entonces, sí creo que podemos ir con la práctica. Ah, bueno, sí. Profesora, yo recién acadenada. A ver si han avanzado. Profesora, es que se me ha vuelto a reiniciar. Ya, a ver, no te preocupes, hija, todavía voy a empezar a resolver la práctica. Livia, este, todavía he explicado, multiplicar su visión, he recordado la teoría, pero todavía recién vamos a empezar a resolver la práctica. ¿Ya tienes la práctica, Livia? Profesora. La práctica que nos dejó de la foto, de los ejercicios que teníamos que hacer. Esa es la de la clase pasada, esa es, ¿la enviaste? Sí, la has desarrollado, la de la clase pasada, toda la práctica. Sí, profesora. Ya, este, he mandado una nueva, la que quería compartir pantalla, el grupo de WhatsApp, la mandé la... Profesora, este, le digo, ¿y ese juego que íbamos a hacer? Sí, comentaba a sus compañeros que media hora antes de que termine la clase vamos a empezar a jugar el cajud, ¿ya? No se preocupen, ¿ya? Ah, ya. Ahorita, vamos a lo que vamos a resolver. Eso que vamos a cerrar. Falta pocos minutos para jugar el cajud. Sí, porque yo le he descargado, profesora. Entonces, profesora, ¿usted no ha hecho nada recién va por la práctica? Sí, recién va por la práctica, todavía estaba esperando que entre en el resto, pero bueno, solo en 13 nada más se ha quedado. Este, y ahora sí vamos a empezar a resolver, ¿ya, chicos? Bueno, profesora, falta pocos minutos para jugar el cajud. Ajá, por eso, vamos a empezar a resolver, ¿ya? Ahora sí. Ahí está, ahora... Sí. Eh, le digo, yo no voy a poder jugar al cajud. Ya, normal, hijo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál era el problema? No tengo internet. Internet, o sea, ya, si entro al laptop, ya no voy a poder, este, voy a estar un ratito nomás porque tengo poco internet. Ya, no hay problema, no hay problema, chicos. No era obligatorio, como les dije. Este, eso es el tema, ¿no? Desde el principio, no, no era obligatorio, no, no es con nota ni nada. De eso, lo vamos a hacer un poco más interactivo y de esa manera ustedes puedan recordar también porque van a ser preguntas que ya hemos venido desarrollando, ¿no? Entonces, ya, ahora sí ven mi pantalla, chicos. Sí. ¿Te puedo acercar? Sí. ¿Te puedo acercar? A ver, espérame. Sí, profesora, sí lo... Lo que se ha quedado en el costado, ¿no? Por eso, este... Yo lo agrande yo mismo. Claro, sí, hija, ¿puedes acercarlo tú ahí en tu... Ah, ya. Sí, sí, puedo. Ya, a ver, vamos con el número uno, ¿ya? También, donde yo... Vamos con el número uno. Sí, ¿alguien ya resuelto la práctica o todavía? Vamos recordando los números mixtos. Ya, vamos recordando los números mixtos. Ahí está. A ver, la número uno dice, conviene ocho enteros, cinco séptimos a fracción. Y ahí ya nos dan alternativas ahora, ¿ya? Yo ya lo he hecho, profesora. Ya. Este... ¿Quién lo ha hecho? A ver, díganme la respuesta. Sale... John Robbins, profesora, sale sesenta y un séptimos. Ya, muy bien. A ver, a ver, resolver, comprobar... Tenemos... Tenemos ocho enteros... A ver, ocho enteros, cinco séptimos, ¿ya? A ver, este... A ver, me va a ayudar... Me va a ayudar... Yo, profesor. Yo, profesor. A ver, en el siguiente me ayuda. ¿Qué? Taira, en el siguiente me ayudas, ¿ya? Taira, ¿estás ahí, Taira? Taira. A ver, o si no, a ver, Jeremy. Jeremy, ¿estás ahí? Sí. Ya, a ver, Jeremy. Vamos a ver si es tu número mixto a fracción. Tú me vas indicando lo que yo voy haciendo. No lo entiendo, profesora. ¿Cómo? No lo entiendo. Mire, estamos hablando de este ejercicio, el uno. ¿Ya? Profesor. ¿Cuántos han de uno? Ayúdame a resolverlo. Ayúdame a resolverlo. ¿Ya lo hiciste? ¿Cuánto te salió? Jeremy, ¿cuánto te salió? No, todavía no lo entiendo. Jeremy, ¿me escuchas? ¿Cuánto te salió de la tele? Yo un séptimo. Ahora ha cambiado otro osperador. Ahora me ha salido que esté la banca. Es el osperador. Sí, este es el anfitrión. E ¿Cómo? ¿Ayúdame a ver? ¿Cuánto te salió? ¿Cómo? No, todavía no? No. ¿Cuánto te salió? ¿Ya? ¿Cuánto te salió? ¿チャンネル 거기 a solamente? Ayúdame a ver. ¿Qué pasa? Gracias. 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 "'Done''. ¿Qué? "'La profesora' dice en el whatsapp', ¿qué? ¿que? Que, sí estamos en la reunión. ¿정을 seguiremos en la reunión? ¿O司 anyway? "'¿Qué?' "'¿Qué?' El profesor está hablando por WhatsApp. Pronto. ¿Tenemos que salir? Pronto. ¿Tenemos que salir? ¿Tenemos que salir? El acto de la profesora Ingrid se ha apagado. Es por eso que no está. Ya está ingresando. A mí mi lácteos se me ha desconectado. Se cortó el pelo, Fran. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Robinson. Buenos días, buenos días, buenos días. Robinson, ¿tú le estás haciendo por celular? Robinson. Yo por celular, mi lácteo se me ha desconectado. Yo estoy haciendo por laptop. Yo por celular. La profesora dice que no salgamos de la reunión. Chicos, disculpen, se me había... Buenos días, profesora Ingrid. Buenos días, Rosana, otra vez. Bueno, hola, chicos, de nuevo. A ver, se me había desconectado la laptop. A ver, estamos explicando. ¿Quién quedó como hospedador, chicos? A ver. Estela Vargas. Yarlí, ¿puedes cambiarme como hospedador para poder compartir pantalla? Profesora, se para cambiando la fritón. Fritón. Yarlí, a ver, encénate tu micrófono. ¿Yarlí? Sí. Este, me parece que has quedado como anfitrión de la reunión. A ver, hay alguna... Sí, ¿por qué se para cambiando la fritón? ¿Puedes hacerme anfitrión, hija? A ver, ve por ahí en las opciones. Esto del internet es un problema. A ver, se me había... Se me había desconectado. ¿Y dónde hago para que sea anfitrión? A ver. A ver, a ver. A ver. A ver. Gracias. Si no, dame la opción de poder compartir pantalla. Ahí en compartir pantalla hay unas opciones. Profesora, ¿sí? La práctica que nos envió, ¿para cuándo es? Si pueden realizarla ya hoy día, normal, no hay ningún problema, ¿ya? Voy avanzando, la otra clase igual vamos a continuar. Mis, ya compartí pantalla. ¿Ya podemos compartir pantalla? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Este, ya, a ver, ahora voy, sigo con el ejercicio, ¿ya? A ver, este, acá tenemos el número 8 enteros, 5 quintos, ¿ya? Es del, de la selección 1, a ver, o sea. Ya, ahí está. ¿Dónde se copia? Sí, 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 pero, este, vayan conmigo prestando atención, ¿ya? Para nosotros convertir a fracción tenemos que multiplicar el entero, ¿se acuerdan? El entero con el denominador y es suma. Sumar. Sí, muy bien. A ver, 8 por ciento, 56, ¿verdad? 56, más 5, que está, que es el número 61. 61. Entonces, concordamos con la respuesta de Robinson, que le salió 61, marcamos la letra E. Profesor, yo lo iba a hacer en la segunda. Ya, a ver, Nicole, ¿me ayudas con la segunda? Profe, ¿profe ya le puedo ayudar? Ya, en el tercer ejercicio me ayudas, este, este, ¿verdad? Ya. A ver, Nicole, nos dice, Nicole, lee la instrucción del segundo ejercicio. Convierte a un número mixto la siguiente fracción impropia, 39 quintos. A ver, muy bien. A ver, este, Estefany, en la tercera, ¿me vas ayudando? A ver, deja Nicole en la segunda, ¿ya? Ya, gracias, hija. Y a ver, ¿qué hacemos ahora, Nicole? Dividimos. Dividimos, muy bien. Muy bien. Así lo están haciendo todos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ya, ya. Dividimos, entonces, este, Nicole. Ayúdame con la división. Siete, siete. Siete, ¿verdad? Porque si lo multiplicamos por seis, sería 30 y sobraría 7. Ajá. Siete por cinco es 35. Muy bien, Nicole, muy bien. 35, ahí está. El residuo es cuatro. El residuo es cuatro. Muy bien. Entonces, este, Nicole, ¿qué número iba como entero? El residuo... El... El cociente... El cociente. El cociente. Muy bien. El cociente, ¿verdad? El cociente, que es, está aquí, es el número siete. Este iba como número entero. ¿Y cuál va como numerador, Nicole? El recibo. El residuo. El residuo. Muy bien. Y... El residuo. El denominador es el mismo, ¿verdad? Es el mismo de la fracción, o en este caso... Es el divisor. El divisor. Muy bien, Nicole. Muy bien. Nicole se ha estado aprendiendo las clases virtuales. Una estrellita para Nicole. Entonces, ¿qué opción marcamos, chicos? ¿Qué opción marcamos, chicos? La D. La D. Muy bien. La letra D. Muy bien. La D. Muy bien, chicos. Muy bien para todos. Los felicito. Ahora, este, me va ayudando Stephanie. Vamos borrando aquí. Stephanie. Stephanie. Stephanie, a ver, enciende tu micrófono y ahora me vas ayudando con la 3. A ver, ¿ya? Chicos, terminamos hasta el número 5 y empezamos con el 1, ¿ya? A ver, a ver, Stephanie. Mejor vamos haciendo una de multiplicación, ¿ya? Vamos haciendo la número 5. A ver, Stephanie. La número 6. Nos da para multiplicar tres fracciones, ¿verdad? Mis, alguien está que con su perro está la grama. Sí, por ahí se escucha el firulay. A ver, este... Mejor que apague su micrófono. Sí, a ver, porque estamos estudiando a... Esto también quiere aprender multiplicación de fracciones, parece. Sí, sí, sí. A ver, ahí. A ver, Stephanie, ¿estás? Sí. ¿Ya ha resuelto este ejercicio todavía? Lo estaba resolviendo. Lo estaba resolviendo. Ya. Simplificado. Muy bien. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué factor empezamos? Con el 10 al 4. La mitad, la mitad, la mitad. ¿Verdad? Muy bien. Ya a ver. ¿Con cuál empezamos, este... Stephanie? Con el 10 al 4. Ya a ver, simplifiquemos. ¿Cuánto es mitad de 10? 5. Muy bien. ¿Cuánto es mitad de 4? 2. Muy bien. ¿Y ahora con qué número seguimos? Con el 2 y el otro 2 de abajo. Ya. Muy bien. ¿Cuánto nos quedaría eso? 1. Ya. Muy bien. ¿Ahora qué números tomamos? El 15 y el 25. Ya, mira. Si nosotros tomamos el 15 y el 25, nos pasaríamos a sacar quinta. Pero yo siempre les he recalcado que tiene que poner en orden. ¿Verdad? Entonces, en este caso sería conveniente coger el 21. Entonces, 21. 1. Ajá, exacto. Y 1 y el 15. El 15. Muy bien. Muy bien, Stephanie. Entonces, ¿qué le sacamos? ¿Qué le sacamos a estos números? Tercia. ¿Cómo? Sacamos tercia, ¿verdad? Ya de 15, 3. No, 5, 5. Ya. ¿Y tercia de 21? 7. Muy bien, ya está. Ahora, ahora sí, ya. ¿Qué podemos sacar en estos números que nos quedan? El 5 y el 25. Muy bien. Quinta, ¿verdad? Muy bien. Sí, quinta. Ahora nos quedan en el numerador 7 y 5 y un número bajo. Pero todavía podemos seguir sacando quinta, ¿verdad? ¿Está bien? Ya. ¿Stephanie? Ajá. Esta es ella. ¿Cuánto nos queda esto, Stephanie? Este, sería 7 por 1, por 1 es 7. Y 1 por 1 por 1 es 1. Exacto. Muy bien. Entonces, nos quedaría 7, ¿verdad? Muy bien. Y esa sería la respuesta. Vamos a poner por aquí, ¿no? 7 sobre 1 sería. Profesora, ¿no vamos a hacer el juego? Sí, ahorita, este, chicos, en 1 y cuarto empezamos a jugar, ¿ya? Profesora, ¿alguien tiene alguna consulta? Sí. Usted, ¿cuál es la 9? Profesora, lo va a hacer la 7. Vamos a hacer la 7, el ejercicio 7. Sí, lo resolvemos el 7, chicos. 1.009. Sí, sí, lo tengo. Profesora. Sí. Hay que resolverlo todo. Yo, yo, yo lo puedo resolver. Hay que resolver todo. Hay que resolverlo todo. Ya, a ver, a ver, este, ya, el que me dijo quién lo quiere resolver. Ya, todos, todos. Chicos, podemos pasar el Cajut para el día de mañana también, ¿no? Para poder avanzar con la práctica. ¿Sí, les parece? ¿Sí? Ya, no va a haber ningún... Profesora. Esperemos que haya ningún inconveniente. Este día. Sí. Mañana, profesora, con más tranquilidad. Ah, Ana. Ya, ya, muy bien. Ya, chicos. Ya, chicos. No se preocupen. Mañana, este, sí, vamos a jugar el Cajut como para cerrar esta semana, ¿no? Eh, pero comprendan, eh, es por el internet, ¿no? Que ha habido algunas situaciones al momento de crear un camión también. Eh, les pido mil disculpas. A ver, vamos resolviendo entonces. Alguien me dijo que quería ayudarme a resolver las siete. ¿Quién fue? A ver. Yo. Yo. Ya, Francisco. Sí, a ver, sí. Alguien, alguien, alguien está... Levantar la mano, chicos. Hablamos todos al mismo tiempo. No nos entendemos. A ver, Robinson, está levantando la mano. Yo le quería decir si mañana es de dos a tres o de ocho, de diez a once y media. Ah, mañana, chicos, es de dos y media, de dos a tres y media, ¿ya? De dos a tres y media es mañana. ¿Ya? De dos a tres y media, profesora. Sí, de dos a tres y media. Entonces, ¿ya podemos jugar cajú? No, mañana de dos a tres y media. Mejor hay que jugar el cajú. Hay que terminar con la práctica, chicos. ¿Ya? Hay que jugar el cajú. Mañana jugamos el cajú, ¿ya? Es por el problema... No es culpa de ningunos, es por el problema del internet, ¿ya, chicos? Entonces, Francisco, voy con la siete, rapidito. A ver, estamos perdiendo tiempo. Eso lo hacemos en casa. Hay que jugar el cajú. No. No. Sí. No. Sí. Sí. A ver, ya, terminemos de resolver este ejercicio. Ya terminemos de resolver este ejercicio. A ver, Francisco. La tarea es primero. Sí, todos atentos. Profesora, mejor terminamos el siete y luego jugamos. La tarea es primero. Sí, chicos. Hay que jugar el siete y luego... Terminar el... Jugamos. Ya, a ver. Silencio. A ver, vamos a terminar de resolver este ejercicio. Porque si lo vamos a hacer, eso ya no es tarea. Muy bien. A ver, Francisco, ¿me ayudas? Sí, profesora. Le saco a mitad a ocho y treinta y dos. Bien. Ya, a mitad de ocho me vas dictando. Cuatro. Muy bien. ¿Y a mitad de treinta y dos? Dieciséis. Muy bien. Ya, ya está. Ahora... Se puede seguir sacando mitad. Muy bien. ¿Cuánto sería? Dos. Ya. O, y sería ocho ahí. Muy bien. Ya está. Ahora, ¿qué seguimos simplificando? Espero todos estén atentos, chicos. Mitad. Todavía se puede sacar mitad. Muy bien. Aquí sería cuatro, ¿verdad? A ver, este... ¿Quién está con el micrófono encendido? Vamos prestando atención, chicos. Ya. Ahora, Francisco, ¿cuál es el siguiente paso que podemos... O los siguientes números que podemos simplificar? Cinco y treinta y cinco. Quinta. Ya. Este... Ya. Sí, sería conveniente también, pero mira. El doce y el catorce todavía tienen mitad. Recuerda que tenemos que terminar con un factor y recién pasar al otro. ¿Ya? No te olvides. Entonces, a ver, simplificamos ahora. Cuatro y doce. Ya. Mitad, ¿verdad? Sí. Mitad de cuatro es dos. Mitad de doce. Seis. Seis, ¿verdad? Seis. Ya. Muy bien. Esos números siguen teniendo mitad, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Ahí está. Ya no tiene mitad porque se quedó en uno. Muy bien. Ahora este... Quinta, ¿verdad? Quinta. Porque tercia ya no tiene ningún número. Solo el tres, pero está solito. Está en el numerador, en el denominador. No hay ningún número con el cual simplificar al tres. Entonces, sacamos quinto, ¿cierto? Quinta de cinco. Uno. Uno, ¿verdad? Y quinta de cinco. Siete. Muy bien. Ahora. El siete es un factor. Catorce. Muy bien. Exacto. Francisco, terminamos contigo. A ver. Séptima y siete. Uno. Uno. Muy bien. ¿Y de catorce? Dos. Dos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría en el numerador? En el numerador. Tres y dos. Uno por uno. Por uno. Por uno. Muy bien. Por tres. Uno. Por tres. Tres. ¿Y en el... ¿Qué tenemos en el numerador? Uno por uno. Por dos. Muy bien. Uno por dos. Dos. ¿Cuánto nos quedaría esto, entonces? Tres medios. Muy bien. Tres medios. Tres medios. Muy bien. ¿Sí les salió esa respuesta a todos? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien, chicos. Ahora, a ver. Vamos a resolver. A ver, alguno que tal vez... A la ocho y luego la nueve. La ocho y la nueve. Sobre el tema del Cajut, ya mañana estamos quedando para mañana. Ya, chicos, espero entiendan. Mil disculpas que hoy día se debía entrar. El día de mañana sí, ya no se posterga. Mañana lo realizamos. Estudien para que puedan sacar buen puntaje en el Cajut, ya. Es con puntajes eso. Pero no es nota, no es nota. Solo es puntaje del juego, ¿ya? ¿Ya, chicos? Ya. Ya. Muy bien, chicos lindos. Entonces, vamos con la número ocho. En la número ocho nos dan hallar la letra R. Nos dice que R, a ver, vamos a cambiar aquí. Nos dice que R, ahí está, es igual a tres enteros, un cero, D. Dos enteros, seis onceavos. Este D, a ver, Stephanie, que está con el micrófono encendido, ¿qué significaba ese D? Cuando encontramos un D en fracción. Multiplicar. Multiplicar. Muy bien. Excelente, Stephanie. A ver, para este ejercicio, a ver, un voluntario. Yo, profesora, yo, Francisco. Los que ya participaron, ya no. A ver, Francisco, a ver, damos tu oportunidad a los compañeritos. Muy bien, excelente tu participación. A ver, Frank, Frank, ¿estás ahí? Sí, profesora. Ya, muy bien. A ver, tú me vas a ayudar con el número ocho, ¿ya? Ya. Ahí está. A ver, tenemos la primera indicación que nos dan estos números mixtos. Ya. Y luego nos dice más. Ahí nos indica una suma, ¿no? Sí. Nos indica una suma. Y luego, al otro lado, nos dan la fracción tres cuartos. Y nos vuelve a mencionar el D. E, dos, ¿cierto? Sí. Muy bien, Frank. A ver, el primer paso que podríamos realizar, ¿cuál sería, Frank? Este, hallar de los números mixtos. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, me vas a preguntar cómo quedaría en fracción. Tenemos que pasar la fracción, ¿verdad? Veintidós setos. Veintidós séptimos. Muy bien, muy bien, Frank. Todos atentos ya, chicos. No rayen la pantalla. Ya. A ver, este... Frank, ese D, ¿qué significaba? Multiplicar. Muy bien. Multiplicar. Así, seguro. Tienes que responderme. Multiplicar, profesora. ¿Ya? Ahora, la otra fracción, ¿cómo nos quedaría? Si lo convertimos, perdón, esta es una fracción. ¿Sí? Profesora, Frank, que rayan. Sí, a ver, no rayen la pantalla. Atentos, atentos. Ya, a ver. ¿Cuánto nos quedaría, Frank? La otra fracción. Ajá. ¿Cuánto nos quedaría esta que estoy señalando? Veintisiete onceavos. Veintisiete, ¿estás seguro? Veintiocho. Chicos, rayen la pantalla. Veintiocho, profesores. Veintiocho. Veintiocho. Muy bien. Chicos, no rayen la pantalla. Ya lo eliminé. Ahí ya. Ya, ya. No hay problema. Aquí lo Frank. No. Colocamos unos paréntesis para poder separar las fracciones. ¿Ya, chicos? Atentos. Ahora, Frank, a ver. Seguimos. Eh, chicos. A ver. Lo voy a hacer ahora. Ya no se puede. Ya. Ya, a ver. Sigue, sigue, Frank. Ya. Más. A ver, Pérez. Va. Uy. Sigan rayando. No, rayen, chicos. Ya. A ver. Tenemos tres cuartos. Ese tres cuartos que... Vamos a hablar no tanto entiendo. Ya. De... Por doce novenos. Muy bien. Por doce novenos. A ver, vamos avanzando, Frank, para poder ver la número nueve también, porque ya se nos va a acabar. Bueno. A ver, entonces, Frank, en los primeros paréntesis, ¿qué simplificamos? Rapidito. Tienen que ser ágiles. A ver. ¿Qué sacamos? Veintidós y once. Veintidós y once, once avas. Ya. Pero... Creo que también hay que simplificar otros números, ¿no? Primero se empieza con el factor primo más pequeño, ¿cierto? Sería la mitad. No, sacamos. Mitad podríamos sacar, chicos, porque en el denominador, el siete y el once son factores primos, y solo se los puede sacar o mínima o bien once ava. No tienen mitad. Los numeradores sí tienen mitad, pero recuerden que en numerador y denominador, tenemos que simplificarles lo mismo. ¡Felicidades, profesora, siguen rayando! Sí. Siguen rayando. Están haciendo círculos. A ver, a ver, este... ¿Me ayudas, Frank? Terminemos con este paréntesis. Entonces, uno y el otro es cuatro. Muy bien. Ya. Ahora, el veintidós y en el once. Y él es dos. Profesora, se me para reiniciando. La señal. Sí, es tu señal. Y hay que tener paciencia, mamá, paciencia, ¿ya? A ver, ahora, a ver, este, ¿Libia estás por ahí? Sí, profesora. Ya, a ver, ahora, Lidia, ayúdame con el otro paréntesis. Gracias, Frank. Muy bien tu participación. ¡Siguen rayando! Chicos, ya no rayen, por favor. Lidia, seguimos con el siguiente paréntesis. Tres y nueve sería tercia. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto quedaría? Uno y en nueve serían tres. Muy bien. Luego. Doce y cuatro. Mitad. Muy bien. ¿Cuánto sería el, Lidia? Dos, ¿verdad? Y mitad de doce. Seis. Ahora, ¿seguimos sacando? Mitad. Uno. Muy bien. Y en seis, la mitad sería tres. Aquí, los primeros números que debimos haber simplificado eran cuatro y doce, ¿no? Y luego ya pasamos al tres y el nueve, pero bueno, igual nos salió la respuesta, ¿no? Entonces, nos queda tres en el numerador y tres en el denominador. ¿Qué sacamos? Tercia. Muy bien. Ya se aprobó. Ya a ver. Ahora, en el primer paréntesis, ¿cuánto nos quedó? Ocho sobre uno. Muy bien. Ocho sobre uno. Ya. Muy bien. ¿Qué sería ocho? Chicos, por favor. No rayen, porque yo voy a ver quién está rayando. Ya. Y en el segundo, ¿cuánto nos quedó, Lidia? Uno sobre uno. Uno sobre uno. Muy bien. Ya está. ¿Cuánto nos ha trinado? Nueve. Nueve. Muy bien. Nueve. Ocho más uno, nueve. Ya. Entonces, ¿qué letra marcamos, chicos, en la letra? En la letra. El número ocho, perdón. Ah. Muy bien. Ya está. Ahora vamos rapidito con el nueve. Ya. Vamos con el nueve. A ver. Un voluntario. Yo, profesora. Yo, profesora. A ver, profesora. Los que ya han participado, ya no, pues. A ver, este... A ver, Jarly. Luego, ¿quién dijo yo? Luego, a ver, para que me ayude también. Yo, profesor. Pero yo, por qué espero. Robinson, ¿quién le está hablando? Sí, yo, profesora. Yo. André, creo. André está hablando. Brian. Ah, Brian, Brian. Ya, a ver, primero, Marley y luego me va ayudando Brian. Atento, porque yo en algún momento voy a decir ya, ahora me ayude. ¿Ya? A ver, vamos con la número nueve. Jarly. Nos dan cinco diecisiete agos, ¿verdad? Entre... A ver, anda leyéndolo, Jarly. A ver. Ya, miren, chicos, para este ejercicio nos piden calcular A y B, entonces, ¿no? A más B, perdón, que nos... Que estaba leyendo su compañera. Entonces, para... Ya hemos visto un ejercicio de la práctica, ¿no? Lo que tenemos que hallar es A y B, pero para nosotros hallar A y B, tenemos que invertir la fracción, ¿verdad? Porque estamos en división. Nosotros le ponemos valores ahí, nos vamos a confundir. Entonces, nosotros hay que transformarlo a una multiplicación, ¿está claro? A ver, Jarly, ¿cómo quedaría, entonces, si lo transformamos a multiplicar A? B sobre A. B sobre A. Muy bien, muy bien, muy bien, ya está. Ahí está. Y eso sería igual a cuenta sobre cincuenta y un. ¿Ya? Y a ver, Jarly, ¿qué más hacemos, Jarly? A ver. Dividimos. Ya, dividimos. ¿Qué números? Para Jarly, dividimos ochenta, ¿verdad? Entre... Ochenta. Entre... Entre cinco. Muy bien. ¿Cuánto sería eso? A ver, dividimos por aquí, dividimos por aquí rapidito, ¿ya? A ver, este... Tenemos aquí. A uno, sí, le colocamos a uno, ¿sí? Ahí dice cinco diecisieteavos más A, B, no por B, A. No, entre, entre. Es entre, es entre. Es entre, chicos, ¿ya? Es entre. Por eso le hemos invertido y se cambia a multiplicación. Multiplicamos y sobraría tres, ¿cierto? Bajamos el cero y treinta entre cinco sería a seis, ¿cierto? Sí, seis. Y ahí ya nos quedaría cero. Bien. Sí, Brian. De cinco, de dieciséis. Chicos, ya no rayen. Ya, muy bien. Entonces tenemos el valor de que es dieciséis, ¿verdad? Sí, dieciséis es el valor de... Ya. A ver, este, muy bien, Jarly. Ahora me va a ayudar Brian. A ver. ¿Barras, Brian? No puedo, yo no puedo. Ya, el valor de... Ya, Brian, el valor de... Ya. Sara, el último lo puedo hacer yo, que a mí no va a tocar hoy. Ya, ya, ya. Ya, a ver, me parece que ya se va a terminar la reunión. Esperemos que no se corte. Porque ayer se ha cortado. Ayer no. Ayer. Antes de ayer. Sí, se cortó. A ver, Brian, Brian, a ver, terminemos, Brian, aquí. Se ha cortado. 51 sobre 17, entre 17. Muy bien. ¿Cuánto sería eso? A ver, dividamos, 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 rapidito. A ver, dividamos, dividamos. ¿Se acuerdan? Si le damos a 2, sería 34, ¿verdad? Y sobraría mucho todavía. Entonces, sería 3, ¿no? Sí. Ya, 7 por 3, 21. Ya. Queda 2. 3 por 1, 3. Más 2, 5. 5, 51. Entonces, sería 3, nada más. Ahí está. Entonces, el número de A nos quedaría 3. Por lo tanto, nos pide A más B. ¿Qué sería eso? A por B. A más B. A por B, perdón, perdón. A por B. ¿Cuánto sería? 48. Muy bien, 48. Falta un minuto. Sí, falta un minuto. Entonces, miren, mañana. Continuamos con algunos que no les han salido. Y voy a preparar otra práctica por si terminan, por si llegamos a avanzar esa práctica. Y sigamos rayando. Chicos, no rayen. Pero ya se va a terminar la clase. Y sigue. Mañana sí desarrollamos la clase. Ya, chicos, no se preocupen por eso. Espero hayan entendido la clase de hoy. No rayen la pantalla, por favor. Mis, la práctica lo mandamos a su WhatsApp. Sí, mandan lo que puedan avanzar. Profesora, pero disculpe si lo ha dicho el profesor Roy que me agregue al grupo. Sí, sí estás en el grupo, hija, porque... Chicos, pon la pantalla, por favor. Este... Sí, ya, lo borraron. No, pero ese es su número de mi papá. Solo, solamente para aclarar las dudas, vamos a tener que tomarle foto y mandarlo al WhatsApp de esta práctica, ¿no? Sí. Porque, este... Profesora, pero yo no estoy en el grupo. Por ejemplo, mi papá está en el grupo y yo estoy en mi mamá. Chicos, todavía no se corta. Este, a ver. Resolviendo. Yo estoy en mi mamá. Y por eso, este, quiero que lo agreguen su número de mi mamá, porque está de su número de mi papá. Ya, hija. Este... Al término de la clase, vemos eso, ¿ya? Para que te puedan agregar. Chicos, chicos, a ver, vamos resolviendo un ejercicio más, ¿ya? Vamos resolviendo uno más. Todavía no se corta la reunión. Está once. Está once. Yo lo resolví, no, profes. Yo le dije que yo lo iba a resolver, que a mí no me ha tocado. Ya. Ya participaste. Profesora, yo no se ve. Participé. Profesora. ¿Qué? Yo no se ve. Yo no se ve. A ver. Sí. Y a ver, Jonathan, rapidito, la once. No se ve, profe. No se ve nada. ¿No se ve mi pantalla? No. Negro nada más se mira. Sí, lo miro. Yo se lo miro. Si no, ¿qué están hablando? ¿Sí? Fran, es tu señal. ¿Esa tarea la va a enviar por WhatsApp? Ya, ya, ya la miro, profesora, ya. ¿Lo va a enviar? Sí, la práctica la he mandado al WhatsApp. Está, están rayando con puntillismo. Ya, a ver, Jonathan, este, la, vamos a resolver la letra B. ¿Qué? Jonathan. Y sigue rayando. ¿Qué? Jonathan. ¿Qué? Profesora, hasta 10 y 40 tenemos la reunión, ¿ya, chicos? Profesora, que la A sale 7, 5 avos y que la B sale 5, 2 avos. Ya, a ver, vamos probando la letra B. Ya, Jonathan, indícame los extremos y los medios. Chicos, por favor, dejen de rayar la pantalla, ¿ya? Por favor, no, no me dejan continuar con la clase. Ya, a ver. Jonathan, indícame los extremos y medios. ¿Qué? ¿Qué? Los extremos y medios. A ver, tú utiliza para, para escribir en la pantalla, indícame los extremos y medios. Pero sí, yo soy el acto, no sé cómo, cómo para escribir. Ya, entonces tú, este, dícame. A ver, ¿alguien ya lo indicó? ¿Quién, quién lo indicó? Ya sé, Profesora, en la B sale 5, 2 avos y en la A sale 7, 5 avos. Ya, muy bien, pero vamos a resumirlo. Entonces, ya me han indicado. Tenemos como, Jonathan, los extremos van, el numerador en el denominador, los extremos. Van arriba. Serían 13 por 20, ¿verdad? ¿Y medios dónde van, Jonathan? Ellos van abajo. Se simplifica. Ya, ¿qué simplificamos? Para hacerlo más fácil, sacamos la treceava. Ah, pero primero, el 20 y el 4 tienen mitad, se va en orden, chicos. Vamos, por favor, ya, en orden. ¿Puedo hacerlo más fácil? Para hacerlo más rápido, sacamos la cuarta. Ya. No, ya, pero vamos, yo les enseño a que vayamos en orden, ya. En la mitad, la mitad de 4, 2. Y la mitad de 20, 10. Ya, muy bien. Ahora, otra vez, seguimos simplificando. La mitad de 2, 1. Y la mitad de 10, 5. Y ahí termina. Ahora vamos con la treceava. Ya, muy bien. Ah, treceava. La treceava de 13, 1. Y la treceava de 26, 2. Muy bien. Era 5, 5 medios. Excelente. Muy bien. Excelente. A ver, 5 medios sale entonces la letra B de la 11, ¿ya? Y la A, ¿cuánto dijiste, Jonathan, que salía? ¿Cuánto le salió, chicos? 7, 7 quintos. 7 quintos, ya. Muy bien. Ya. Entonces, este, ya vamos, chicos, terminando la reunión. Espero que hayan podido aprender un poquito en esta clase. Espero les haya gustado. Mañana vamos a realizar el CAHUT, ya. No se preocupen. Mañana vamos a realizar el CAHUT. ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Por qué no la he descargado ayer? No he tenido tiempo. Gajor. Ahí lo voy a escribir. Ya, miren, les voy explicando un poquito, miren. Yo les he mandado un video al WhatsApp, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Este. Vamos a dejar de compartir pantalla. Yo les he mandado un video al, creo que ya no, esta última clase no. Sí, grabando la reunión, ¿verdad? Ya. Este, en la parte de la, en la parte, en la parte izquierda del video que yo les mandé, esa, se, esa va a ser la, lo que van a visualizar en la parte, en su computadora o laptop, ¿ya? Eso es para los que tienen computadora o laptop. Y lo que está en la parte derecha, es la, va a ir, va a la aplicación que han descargado. Con la aplicación ustedes solo van a responder con el color nada más, porque en la aplicación no aparecen las preguntas ni las respuestas. Eso ustedes lo tienen que mirar en su pantalla. En la reunión de Zoom, mejor dicho, porque yo les voy a compartir pantalla, y ahí van a aparecer las preguntas y las respuestas. A ver, ahí, Jonathan, ahí tiene la aplicación. Sí, la tengo. Ya. A ver, pues, un poquito más arriba. Yo también la tengo. Un poquito más arriba. Yo también la tengo. Ya, ahí, en los controles del centro hacen clic, ¿ya? Ah, un poquito más arriba, Jonathan, en la aplicación, la aplicación. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yarly, ya, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Alguien está compartiendo pantalla? Yarly, estás compartiendo. Profesora, te aparece TikTok. No, es Kajut. Ahí ya, a ver, ahí le he escrito el nombre. Pero no está habilitada la opción. Ya a ver, hija, ¿puedes compartir para ver tu aplicación? Comparte pantalla para ver lo que sale en la aplicación. Profesor, yo sí le he descargado. Ya, muy bien, muy bien. A ver, este, Jarly, ¿puedes compartirnos pantalla para que todos puedan entender y mañana ya no haya muchas dudas? Para mañana de frente jugar. Pantalla. A ver, Uriel, Uriel, recién te has unido, Uriel. Uriel, recién lo veo en la clase. ¿Cuándo ya va a terminar? A ver, este, que Jarly pueda compartir pantalla.